¿Qué tal amigos? Muy buen día, bienvenidos otra vez. Nos encontramos en Reconexión Católica, este espacio para compartir a través de los medios digitales de la diócesis de Cuernavaca, experiencias, oraciones, cantos, vivencias de fe. Es un gusto enorme saludarles, mi nombre es Arturo Méndez y hoy en este marco del mes de las misiones vamos a compartir un canto que el grupo Imaús en la voz de Patty Ramos y su servidor, pues nos invitan a reflexionar acerca de este llamado que hay para llevar por todo el mundo el Evangelio de la Paz. Escuchemos tu Señor. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida, y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. El Señor Jesús, que el Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que se han abierto, Tu Señor, sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide tu amor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, queridos amigos, pues los esperamos como cada lunes en Nota Recolección Católica. Saludos y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.